Música Oye ve, Mauri que ya ha llegado la gente de Imbabura también a Labrador Comuniquen, comuniquen, de donde nomas ya están llegando aquí a Quito Que ahorita va a ser la concentración y mañana ya es todo Música Y a las, a las nueve de la una chingera Música 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 Llegamos al Parque del Arbolito Llegamos también, nos han estado esperando muchos dirigentes Organizaciones También vemos que la Policía Nacional La Policía Nacional quiere también Tratar de dispersar a la manifestación Pero lo nuestro es pacífico Lo que nosotros queremos es llegar acá Queremos llegar acá al Parque del Arbolito Para nosotros poder descansarnos con venta Vamos a la calle en Arbolito ¡Gaz, gaz, gaz, gaz! ¡Gaz, gaz, gaz! Bueno, también tenemos una pequeña enfrentación entre los manifestantes Y también la Policía Nacional Gracias mis queridos amigos, gracias mis queridos amigos Esta es la Radio Gaujón transmitiendo, transmitiendo Desde el lugar de los hechos Esta fue la marcha La marcha, el levantamiento indígena En contra de las medidas económicas Llegamos al Parque emblemático, el Arbolito Donde se dan encuentro las nacionalidades y pueblos indígenas de nuestro país Bueno, se nos acerca gas, 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 gas El olor es fuerte, el olor es fuerte El olor es fuerte, pero ya Yo creo que vamos para ese año Bueno, gracias a todos los amigos que también nos están Mandando sus mensajes de protesta Saludos también, gracias infinitamente Bueno, en este día ha sido muy ajetreado Realmente hemos estado desde la Plaza de San Francisco Nos hemos dirigido un poco al norte también para cubrir Y ahora de noche, ya son cerca de las 10 de la noche Estamos también tratando de brindar un servicio informativo A todos los radioescuchas Lo único que queremos es que por favor compartan Para que vean la realidad de la marcha Porque muchos monopolios de comunicación Como es, como ya sabemos Todos ellos no indican lo que pasa en realidad Ha llegado la gente indígena También nos han estado esperando Los estudiantes secundarios, estudiantes de universidades Amas de casa También salieron mucha gente a aplaudir Mucha gente también A darnos un poco de alimentación, comida, medicinas Gracias pueblo quiteño Gracias por permitir llegar a su casa Y también exponer nuestro malestar Esta es la Radio Gauijón Desde la capital de los ecuatorianos Saludos a todos los amigos que se conectan Como es Josué, Esteban, Estefany, EYN también Gracias infinitamente Lo único que queremos es que compartan He llevado la sede del gobierno a esta querida ciudad De acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen Siempre he antepuesto la paz y la tranquilidad De los ecuatorianos antes que mi propio bienestar Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador No es una manifestación social de descontento o protesta Frente a una decisión de gobierno No, los saqueos, el vandalismo y la violencia Demuestran que aquí hay una intención política Organizada para desestabilizar el gobierno Y romper el orden constituido Romper el orden democrático En las imágenes es evidente Que los más violentos Aquellos que actúan con la única intención de agredir Dañar Son individuos externos Pagados y organizados ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia Que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón Hayan viajado al mismo tiempo Hace pocas semanas a Venezuela El sátrapa de Maduro Ha activado junto con Correa Su plan de desestabilización Son los corruptos Que han sentido los pasos de la justicia Acercándolos para que respondan Ellos son quienes están detrás De este intento de golpe de Estado Y están usando E instrumentalizando Algunos sectores indígenas Aprovechando su movilización Para saquear Y destruir a su paso Es con los recursos que se robaron Que están financiando Las agresiones y los saqueos Son ellos Los que no quieren La institucionalidad democrática No quieren que ella siga firme Como demócrata Rechazo con contundencia Ese atentado contra la democracia Quiero destacar Y agradecer El compromiso De las Fuerzas Armadas Y de la Policía Nacional Quienes con absoluta lealtad Han defendido En el marco del Estado De derecho Y las libertades civiles La democracia Y las instituciones Con su apoyo Y trabajo permanente Siempre desde el gobierno Vamos a seguir Protegiendo los derechos Y la tranquilidad ciudadanas Evitaremos siempre Cualquier derramamiento De sangre Los ecuatorianos Pueden estar tranquilos La violencia Y el caos No van a ganar La democracia La paz Saldrán nuevamente Victoriosas Quienes se han permitido Agredir Robar Destruir Tendrán que someterse A la ley Como lo manifesté Ustedes recuerdan Desde el primer momento No voy a dar marcha atrás Porque lo correcto No tiene matices Ecuatorianos La eliminación Del subsidio A los combustibles Es una decisión histórica Que quita de las manos A los contrabandistas Cientos de millones De dólares Recordemos que esta decisión Afecta a grandes intereses Económicos Y a grandes intereses Políticos Que buscan Desestabilizar al país Esa decisión Asegura Que nuestra economía Esté sana Y la dolarización Protegida Les aseguro Que por duro que parezca Hemos hecho Lo correcto Para con la patria Se acabó Dije La sanganada Se acabó La sanganada De esquilmar Los recursos del Estado Y cuando digo Sangano Para que quede claro Me refiero A los ociosos Y a los ladrones Por eso Llamo a los sectores sociales Al diálogo fraterno Y sincero Una puerta Que desde el gobierno Jamás se cerró Nunca Nunca Voy a claudicar En mis principios Por un puesto Lo dije Yo estoy decidido Gracias A todos los ecuatorianos Que se han decidido También Por el orden La paz Y la democracia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Se está oliendo bastante el olor a gas Se acabó la cadena nacional, fue de 5 minutos Dicen que eso ya fue para atacar a Correa Que no hay vuelta atrás, ha dicho el presidente Que se mantiene en la postura Las medidas económicas se mantienen Eso es lo que se ha dicho en una rueda de prensa de 5 minutos En una cadena nacional convocada por el presidente del país Ratificó las medidas económicas y que no hay marcha atrás En este momento nos encontramos en el Parque del Arbolito Con la negada del movimiento indígena Hay un fuerte olor a gas lacrimógeno Estamos esperando el pronunciamiento para tenerlo aquí ¿Dónde van a pasar la noche? Justamente en el Parque del Arbolito Todos los años donde estamos haciendo la lucha Venimos, descansamos y mañana continuamos con la lucha Para derrotar esos inflates económicos que nos quisieron a nosotros ¡Fuera Moreno! ¡Fuera! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera! ¡Fuera Moreno! ¡Fuera! Eso fue la radio Gaujón y seguimos... Se acaban de arruinar los más de 80 mil hermanos indígenas Que nos venimos de Cotopex y compañeros ¡Viva Cotopex! ¡Viva Cotopex! ¡Viva Cotopex! Nos acaba de... hay pronunciamientos de los dirigentes del movimiento indígena de la provincia de Cotopex Van a esperar la llegada de 30 mil compañeros 30 mil compañeros que están por llegar Aquí en el Parque del Arbolito nos encontramos aproximadamente 6 mil a 8 mil personas Estamos esperando el pronunciamiento ¡Viva Cotopex! 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 ¡Viva Cot vamos a escuchar el extracto de la cadena nacional en este momento gracias a una compañera lo vamos a poner en vivo gracias infinitamente todo el mundo compartan por favor queremos que compartan queremos que compartan por favor esta es la radio de la capital de los ecotarianos desde el lugar de los hechos bueno seguimos continuamos viendo la llegada de nuestros hermanos indígenas ahí está el empieza Tobizna con la decisión un paso atrás prácticamente no va a haber un cambio en la decisión que ha tomado el subsidio se mantiene es lo que acaba de decir no mucho tiempo agradece el apoyo de las fuerzas armadas y básicamente eso que no va a dar paso a las exigencias que está que está pidiendo a la gente es decir pero refiriéndose a la gente sangranos y a los delincuentes perfecto escuchábamos escuchábamos del resumen de la de la cadena nacional de Lenin Moreno un un mensaje de cinco minutos que básicamente ratificó las medidas económicas que fue para no decir absolutamente nada cosa que podía haber hecho simplemente con un comunicado por escrito y bueno nos sorprende después de de que le dice a Lazo y a Nebot que prácticamente son los siguientes presidentes y que y que más bien les deja la mesa servida a ellos por favor no te olvides no te olvides de compartir ayúdanos compartiendo esto va a permitir de que la gente se entere que está subyaciendo en realidad absolutamente ningún medio de comunicación podemos ver aquí ni un solo ustedes pueden ver no les estamos contando ustedes lo están viendo no hay una sola cámara de televisión de algún medio no hay Juavisa no hay Teleamazonas no hay Gama TV no hay TVC no hay Canal 1 no hay no hay no hay nada los que se han dado cita aquí son básicamente medios independientes o fanáticos que a través de redes sociales buscan exteriorizar lo que está sucediendo aquí en la ciudad así que no te olvides que estamos transmitiendo por Conecta TV directamente desde el parque del arbolito van a dar las impresiones los dirigentes del pueblo indígena que se está concentrando aquí no te olvides por favor dar like a esta transmisión y compartirla para que llegue a mucha más gente vamos a estar aquí hasta un poco un poco más hasta que puedan dar un poco de pronunciamientos correctamente de que hay un pronunciamiento repetirles lo que lo que acaba de decir el alcalde en rueda de prensa ha declarado en emergencia a la ciudad de Quito repetimos y la sesión permanente del consejo municipal correcto y ha llamado al consejo a una sesión permanente lo que dice el alcalde es para buscar el diálogo para tratar de ser intermediadores de un diálogo entre el gobierno y los demandantes a la par un comunicado de las universidades Salesiana Católica Universidad Central del Ecuador y Politécnica expresando ser mediadores y generar un espacio para el diálogo y el consenso dentro de los ecuatorianos acto que aplaudimos y felicitamos porque las universidades también tenían que hacerse presente con propuestas siendo intermediadores de un diálogo de un consenso para proponer soluciones y no simplemente exigir cosas también acaba de empezar a adobiznar en la ciudad de Quito empieza a adobiznar podemos o sea solo espantar borrachos como dicen queremos agradecer a toda la gente que se está uniendo a la gente que nos que nos ha mostrado sus sus mensajes de apoyo sus mensajes de de respaldo quienes nos también sus mensajes de preocupación pidiéndonos que nos cuidemos diciéndonos que tengamos cuidado pero lo que queremos más que nada es poder llevarles una información fidedigna lamentablemente el que los medios de comunicación tradicionales nos lleven todo lo que está pasando nos ha incentivado a nosotros a venir acá y mostrarles lo que está pasando realmente nosotros no ganamos nada haciendo esto solo queremos brindarles la verdad estamos aquí en el parque del arbolito no te olvides no te olvides somos conecta tv quiero agradecer super rapidito nuestros auspiciantes crazy pizza nave ecuador afro y lc y puri ecuador este lugar donde se supone que es el parqueadero radio pichincha universal estamos informando en vivo estamos informando en vivo somos de radio pichincha somos de radio somos de radio vamos la guerra vamos que están dando el pueblo fímanos al pueblo que vele que vele que vele que vele déjale 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 es la decisión del pueblo Se nos está colaborando, si nosotros tenemos nuestra propia Son de Pichincho Universal, si sale o alcalde Si, somos de Pichincho Universal, vea La gente no ha sabido que por eso nos golpea Vea banda, vea Ya, 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 de Pichincho Universal, si Ya, perdón, ahí Ya le repito, se responde de aquí Ah, vámonos aquí Se debe identificar Estamos los hermanos y hermanas aquí Con un solo potoso, compañeras y compañeros Y en ese propósito, vienen decisiones marcadas, compañeras y compañeros Cambiar el ritmo de nuestro país Ese es el propósito, compañeros En ese sentido, hay que bajar las medidas económicas No queremos imposición del Fondo Monetario Internacional Y hay que dar un mensaje al mundo Que no estamos dispuestos a vivir de rodillas, compañeras y compañeros Es así que, compañeros, nuestra manera natural Permitidos llegar con estas benditas aguas Por eso pedimos, compañeros Hay un espacio en Casa de la Cultura Y están preparando una amplificación que podemos escuchar a todos Más bien, invitar adentro que pasemos todos Y vamos a pedir a todos los compañeros Que nos pasen la voz Vamos a ingresar a Casa de la Cultura Para que puedan hacer uso Compañeras y compañeros Todas nuestras autoridades De diferentes federaciones De organizaciones de base ¡Que viva el monumento indígena de Catecací! ¡Que viva! ¡Que viva el Ecuador Unari! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia Angélica! ¡Que viva! ¡Que viva el Catecací del país! ¡Que viva la gloriosa y poderosa Conegi, carajo! ¡Que viva! ¡Que viva el monumento indígena en el Ecuador! ¡Siempre de pie! ¡Nunca lo reduces, carajo! ¡Vamos a pedir! Por favor, nos acompañemos Adentro al ágora de Casa de la Cultura Por favor, compañeras Y así también vamos a coordinar Si es que falta espacio Vamos a coordinar, compañeros Con la Universidad Politécnica Salesiana Y queremos agradecer A todos los colectivos Que en este momento De alguna manera Han puesto su granito de arena Para construir, reconstruir este país, compañeros Gracias, compañeros Nos pedimos que por favor Nos acompañen adentro ¡Que viva la juventud! ¡Que viva! ¡Que viva las mujeres! ¡Que viva! ¡Que viva la sabiduría de los compañeros! ¡Que viva! Muchas gracias, compañeros Vamos a ingresar por la 9 de octubre Por favor, compañeros 12 de octubre ¿Cuál es esto? 12 de octubre Como somos provinciales, compañeros Disculperad Todos compañeros y compañeras ¡Que vivan! Todos compañeros y compañeras ¡Que vivan! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡El pueblo unido! ¡Jamás será vencido! ¡Jamás será vencido! Acabamos de escuchar las palabras Del presidente del movimiento indígena De la provincia del Cotopaxi Es algo trascendental Queremos que sepan Que estamos muy agradecidos De que ustedes se hayan conectado De haber seguido esta transmisión Por Conecta TV Lamentamos no poder responder Todos los mensajes que nos han dejado Porque ha sido súper complejo Porque ha sido súper complejo Y pues vamos a ir Vamos a ir en el transcurso Con esto vamos a dar Terminado ya la transmisión del día de hoy Amigos que tengo solamente un 5% de batería Hasta aquí pudo ser mi transmisión Nos faltó batería Pero hasta aquí fue Hemos cumplido Cayambe cumplió Y Cayambe está aquí también No se ahuevó el pueblo Está aquí Mira como rompen adentro Para ver Como rompen adentro No se ahuevó el pueblo Para todos nuestros seguidores Esto está ocurriendo aquí afuera De la Contraloría General del Estado En el Parque del Arbolito Con la avenida de los señores Desde el Chimborazo Los manifestantes Son hier en la defile Igual no es con la plata del hotel ¡Gracias! ¿Por dónde están? ¡No saben los estudiantes! ¡Asesinos! ¡Chapan los asesinos! ¡Malditos! ¡No tienen conciencia con el pueblo! ¡No tienen conciencia! ¡Son unas ratas! ¡Jobardes! ¡Huvieron! 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 Mataron a tres jóvenes, los lanzaron de ahí del puente y los mataron sin ni siquiera preguntar nada si eran o no eran de la manifestación, los mataron ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Oceanos! ¡No les importa! ¡¿Qué?! ¡Para el pueblo! ¡Para conseguir la pena! ¡¿Con los ladrones o mulos cobrales?! ¡Con el pueblo! ¡Con el pueblo! ¡Hacen lo que nos da la gana! ¿Cuál es el mensaje para el presidente? ¡Que tienen que irse todos! ¡Todos! 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 ¡Que se vaya todo! ¡Que se vaya todo! ¡No queremos ninguna rata de eso! no estamos luchando por nadie sino por nuestra familia y nuestro pueblo nuestro pueblo se merece esto abajo las medidas y fuera presidente fuera asamblea, fuera a todos fuera a todos fuera a todos muchas gracias muchas gracias estas son las expresiones de los manifestantes aquí tienen una indignación en contra de la policía nacional, hoy en la mañana en las horas de la tarde se registró, circuló en redes sociales que a tres jóvenes manifestantes los habían empujado por el puente que queda a la altura de San Roque hay la información de que estas tres personas de estos tres jóvenes han perdido la vida el pueblo está enardecido no sabe cómo expresar su indignación se han reunido aquí ya en el Parque del Arbolito ya cientos, cientos miles de personas en contra del gobierno de Lenín Moreno con la consigna de que se vayan todos de que Moreno tiene que irse ya a la casa esto una vez más esto está ocurriendo aquí en el Parque del Arbolito bajo el edificio de la Contraloría General del Estado seguiremos informando en breves lo que está sucediendo vamos a tratar de comunicarnos con algún dirigente esto es lo que está sucediendo esto es la verdad esto ojalá estén pasando los medios privados ojalá estén pasando las cadenas televisivas que están aliadas al gobierno este es un periodismo alternativo que no pretende cuidar a nadie simplemente indicar lo que está pasando dándole la voz dándole la tribuna a la voz popular a la voz del pueblo a los que realmente están haciendo la historia en este momento esto es el centro de prensa nuestro americano desde Quito a esta hora de la noche